Bueno, lo definiría como que la realidad superó el sueño o algo, bueno, un viaje maravilloso. Bueno, se vive de manera distinta, se vive con algo más de intensidad, saboreando un poco más todo, porque bueno, cuando se acerca al final pues todo tiene más sentimiento, más sentido y bueno, intentar que estos últimos días sean bonitos, sean emotivos y tengan ese sabor de orgullo, de felicidad, de nostalgia. Como persona pues es que pasen los años y sentirte bien, sentirte feliz, sentirte realizado y bueno, en todo este tiempo pues ha sido así, con sus momentos también difíciles o menos agradables, pero contento, sobre todo actualmente. Sí, soñaba pues con ir creciendo e intentar pues llegar al primer equipo, jugar en ese estadio que veía cada día, a todas horas y bueno, al final pues con el paso del tiempo lo conseguí. Bueno, no he pensado mucho, algún momento sí que lo he pensado, pero bueno, ya irá llegando y bueno, la verdad es que son momentos emotivos, emotivos porque han sido muchas cosas. Bueno, para mí como siempre os he dicho y he dicho pues es maravilloso, es un agradecimiento increíble a toda la gente que se muestra de esa forma, no tengo otra palabra, como persona y deportista es increíble que la gente pues responda de esa forma y para mí pues es brutal, no hay palabras que describan esa sensación. Bueno, se me pasaron muchas cosas, la verdad es que después de Roma fue un palo muy duro para todos y bueno, a pocos días teníamos la final de Copa, yo sabía que iba a ser mi último título con el Barça y ese partido era como el último y gracias a Dios pues salió todo bien y en ese momento pues del cambio y de la gente pues coreando mi nombre, la afición del Sevilla también. Bueno, fue muy emotivo y bueno, no pude remediar el momento ese, la verdad es que será uno de los grandes recuerdos que me lleve. Bueno, no lo sé, pero bueno, son situaciones que se viven muy intensamente y bueno, al final pues todos somos personas y muchísimas personas pues me han visto durante muchos años y bueno, son momentos pues eso, que uno no quiere que lleguen pero al final pues llegan y si llegan de esta manera y con estas sensaciones pues mucho mejor. Bueno, a nivel consciente no he hecho nada o no he intentado hacer nada que no sea mostrarme tal como soy, hacer las cosas como entiendo que deben de ser, representar a este club como entiendo que tiene que ser, representar a la selección como entiendo que tiene que ser y mostrarme como una persona normal en un mundo que a veces es complicado. Yo al final lo único que he intentado pues es transmitir pues muchísimos valores positivos que creo que son muy positivos y que me han enseñado mis padres y en todo el camino que he tenido aquí y nada más. Luego a partir de ahí pues es la gente la que decide si se le despiertan cosas positivas cuando me ven o otras cosas. Ser o jugar. Bueno, supongo que ser porque me considero una persona muy normal, muy de la calle, muy de cosas normales, lo que a todos nos gusta. Pero bueno, me gusta porque soy así y entiendo que soy así, ni mejor ni peor que otra persona. Yo no juzgo a la de más gente de cómo es, sino que yo pues me muestro cómo soy y cómo entiendo que tengo que hacer las cosas. Bueno, siempre en mi cabeza pues digamos que hace de hace un año, año y medio pues la idea o la sensación de que cada año podía ser el último pues empezaba a correr por mi cabeza. Entonces pues este año me lo tomé como un reto personal de que si era el último pues tenía que ser de la mejor manera. El año pasado también fue un año atípico y las sensaciones no fueron buenas y este año era como que tenía que ser un año espectacular y bueno, a nivel colectivo pues ha sido una grandísima temporada consiguiendo dos de los tres grandes títulos. Yo sé que mis compañeros quieren que me quede o que el club es una cuestión personal donde yo analizo muchas cosas. Es el jugador más determinante y no es que lo busque yo sino que lo busque a todo el mundo, es lo lógico. Pero bueno, tenemos una complicidad de tantos años dentro del campo que sin mirarnos pues bueno, cada uno sabe dónde está o cada uno sabe lo que va a hacer el otro. Él tiene que estar aquí unos cuantos años más y intentar pues seguir ganando títulos que entiendo que con él siempre lo he dicho, hay un porcentaje muy alto de que los títulos lleguen. Senarios distintos, sensaciones distintas, mucha más intensidad en la final porque bueno, sí que es cierto que era mi último clásico pero bueno, no deja de ser un partido más entre comillas. En la final pues era ese partido que tenía grabado a juego de que solo podía salir bien y fue así. Pero bueno, es normal. Desde que comuniqué que no iba a seguir pues las cosas se viven de manera distinta. A veces parece hasta raro porque sabes que no vas a estar aquí y es un poco raro también porque verme fuera de aquí pues se me hace un poco extraño. Bueno, me dice las cosas más bonitas o las palabras más bonitas que se le puede decir a alguien que es gracias. Yo creo que no hay una palabra que defina un poco la sensación de orgullo que es gracias. Bueno, la que más se entera es Valeria que con siete años pues ya es más consciente de todo. El otro pues sí que sabe dónde estoy pero bueno, no lo vive con esa exactitud. No sé, sería injusto quedarme con alguno. Es que bueno, esos días la verdad es que estuve desbordado emocionalmente. Me acuerdo que el día de la despedida, por ejemplo, había sido como si hubiese jugado tres partidos seguidos. O sea, estaba... O sea, me había quedado sin energía de tantas cosas bonitas y tanta cosa positiva y fue increíble. Bueno, el tuite ese de Marquisio, de jugadores, de federaciones de territoriales, de entrenadores... De verdad que no me llegaría el agradecimiento a todos. Es decir, la ovación de Riazor, por ejemplo, cuando su equipo baja a segunda, eso no tiene calificativo. Palabras de Quique Setién... Bueno, no sé, son por decirte dos detalles. Pirlo, bueno, Zidane el otro día, bueno, compañeros, entrenador, bueno, Guardiola... Al final, no sé, es mucho, es mucho, mucho lo que lo que he recibido y que lo guardo en mi corazón para siempre. Tengo, digamos, muy decidido el sitio a falta de detalles. Todos los escenarios fuera de Europa son posibles, pero lo es ahora y lo es cuando lo he comentado. Hace semanas pues ya había firmado con un equipo de chino, hace otras semanas había firmado con otro equipo de China, ahora es Japón, sale a Australia... Hay opciones de todos sitios. En esta semana y media pues acabaré de tomar la decisión y bueno, la que entienda que es la mejor. Bueno, un proyecto donde me encuentre cómodo, donde pueda intentar transmitir lo que he aprendido durante tanto tiempo, donde pueda intentar rodearme también de alguna gente de mi confianza y a nivel personal pues básicamente lo que tengo aquí, es decir, a nivel de marketing, a nivel de imagen, a nivel de bodega... Es decir, se ha dado mucho hincapié en que la bodega, las botellas... A ver, mi principal razón por la que salgo de aquí es deportiva. Vino vendemos desde hace muchos años en China, en Japón, en muchos sitios, pero al final pues si esa condición de la bodega pues interesa, interesa para las dos partes, para quien lo compra porque entiende que es una parte importante para crecer y para mí también. Entonces, pues sería un pack de todo, pero no deja de ser lo que puedo tener aquí, pues intentar trasladarlo a un sitio donde me quieran, donde me respeten y donde sientan que vamos a crecer juntos de la mano. Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo va todo. Para mí también es una decisión difícil, en el sentido de que no es fácil salir de aquí. También es un reto, es una experiencia nueva a nivel personal, a nivel familiar. He hecho o haré dos viajes muy importantes, uno fue de Fuente al Villa Barcelona y ahora será de Barcelona a donde vaya. Entonces, pues serán cosas nuevas que creo que que a nivel personal y familiar pues nos van a enriquecer mucho y bueno, me apetece. A partir de ahí, pues vamos a ver qué pasa durante estos próximos años, pero ojalá y el día de mañana pueda venir aquí y intentar transmitir todo lo que he aprendido y lo que creo que es lo positivo para este club, para la gente de la cantera y primer equipo. No sé, yo creo que lo que me pasará será que me sacaré el título de entrenador y al final pues como todo, empiezas por poco y al final quieres ir subiendo, ¿no? Pero bueno, intentaré pues ser, obtener completo pues muchas cosas y la que más a gusto me sienta y la que más cuadre con con las personas que en determinado momento pueden estar, pues se hará. ¿La obra? No sé, es una cosa más para para la gente o que puedo opinar que para mí. Yo pues he intentado, como siempre he dicho, pues ser un un gran deportista, una gran persona y bueno, estos 22 años pues cada uno los podrá catalogar de la forma que crea. No, bueno, quien le guste el 8 pues que lo coja. Yo pues será uno de los de mis números favoritos y un número que sobre todo pues ha hecho historia en este club, en el club que quise triunfar en el momento que viene con 12 años y que lo he conseguido. Bueno, es ley de vida. Es ley de vida. Es verdad que han habido jugadores muy, o que hay jugadores muy marcados por este estilo, por esta forma de hacer las cosas, por ganar muchísimas cosas de una manera muy determinada, que cuando pues se juntan muchos de esa forma pues es más fácil que salga, que salga esa forma de interpretar el fútbol. Pero bueno, el fútbol también cambia, las formas cambian, los momentos cambian y ni mejor ni peor, sino que el club seguirá ganando, seguirá perdiendo y eso siempre ha sido así. Lo importante es que el club tenga claro la hoja de ruta que quiere tomar, que potencie la cantera, que potencie lo que tiene que potenciar y que intente conseguir o tener jugadores del perfil y de la filosofía que a este club le ha dado tantas cosas. A ver, la filosofía está clara y a partir de ahí pues siempre hay formas de mejorarlo y también tienes que adaptarte al momento actual de cada fútbol. Y eso pues es el aprendizaje que el club no puede quedarse atrás y no puede parar de trabajar en el futuro. A ver, espinas te quedan las que pierdes, pero claro, si solo ganas un equipo siempre pues no existiría el fútbol. Es decir, al final pues las derrotas y las decepciones nos duelen y las victorias pues las saboreamos. Es el deporte, es el deporte. No hay no hay equipos invencibles, no hay equipos que sean capaces de todos los años ganar todo. Lo que hay que hacer pues es estar preparado y cuando no ganas pues es porque algo no haces bien, entonces tienes que mejorarlo para intentar que eso no vuelva a ocurrir. No, no. Bueno, no era inimaginable. Empezamos de una manera desastrosa, pero bueno, quedaba toda la temporada por delante y al final pues hemos tenido digamos un mal partido o un muy mal partido en toda la temporada y se nos cayó la Champions. Pero estábamos con todo para casi poder hacer otra temporada histórica. No, es pensar mucho. Es pensar mucho en el sentido de que tenemos que hacer las cosas muy bien, tienes que tener esa parte de suerte también para avanzar. Pero bueno, selección tenemos, selección creo que tenemos para competir. Sí, los de siempre, los de siempre, pero bueno, para nosotros los rivales son los del grupo. Tenemos la experiencia de la última Eurocopa, el último mundial, donde fueron decepciones y por lo tanto tenemos que ir tranquilos. Bueno, cuando tú no lo ganas casi que te da igual, te da igual quién lo gane. Por eso pensaremos que lo vamos a ganar nosotros y no hay que pensar los demás.